Quisiera plantear una cosa, porque es importante. En la campaña electoral, fueron a los padrones a mirar quién no había votado y lo fueron a buscar casa por casa. Sí, claro. Eso lo hicieron, no tengo duda que lo hicieron. No, no, lo hicieron. Sí, sí, lo sé. Yo lo sé, en muchos distritos que lo hicieron. ¿No pueden ir casa por casa a buscar a la gente que no se vacunó? Vos decís mucha microdinámica electoral y poca microdato. Mucho microdato para la elección y poco microdato para la salud de todos los argentinos. Mucho microdato para las elecciones. A ver, son importantes las elecciones, por supuesto, es nuestra base democrática. Ahora, ¿para esto no usan el microdato? Si todos tenemos acá, cuando nos dieron la dosis, qué pasó, quién se la dio, quién no se la dio, ¿por qué no hacen una campaña masiva de ir a buscar a todas y cada una de las personas que no se vacunaron? Y dos cosas.